¿Qué tipo de inconsistencias se han detectado? Me contaba que tenemos la fianza de cumplimiento que todavía está vigente, entonces el constructor está obligado a reparar ese daño. ¿Hay varias oportunidades o puntos a favor del ayuntamiento para que estas se queden con la calidad de vida? Todas van a quedar con la calidad contratada. ¿En cuánto tiempo más podría llamarse a los constructores para que respondan por ello? Ya se empezó a hablar con ellos, básicamente con el de la Alameda ya se tuvo la plática de acercamiento, ya se comprometió él bajo su cuenta y riesgo de rezanar la mala calidad de la obra. Y así está. Las otras son realmente pequeñas defectos que tienen las otras obras que en cualquier forma se solucionan. Aparte de todas tenemos la fianza de cumplimiento que está viva.